para continuar con este proceso vamos ahora a desarrollar lo que sería el la bitáculo bien vamos a quitar el fondo de esta vista vamos a ir a view name view y tomamos la cámara 2 y en background le vamos a colocar ninguna damos set current, apply y ok ahora que no tiene ese fondo nos vamos a ubicar en wireframe y vamos a tomar una vista de planta entonces vamos a comenzar ahora con el último tema que corresponde a este módulo antes de esto les recomiendo tener una carpeta en donde ustedes vayan a guardar por ejemplo aquí le llame bitácora vayan a guardar todos los render en las imágenes que tuvieron en el transcurso del trabajo incluso el plano también aquí es importante para que no tengan más tropiezos cuando vayan a pegar esas imágenes en el paper space bien cerciórense de trabajar en un layer que tenga color blanco como para hacerlo más visible pues el ejercicio verifiquen todo que tengan tengan todo eh a la mano eh activado los snaps el modo ortogonal también que tengan la pantalla en wireframe en planta y vamos a comenzar entonces lo primero que deben hacer es un formato en tamaño real voy a picar aquí rectángulo eh doy un punto luego le doy dimension y digamos que vamos a hacerlo de punto siete por punto cincuenta el equivalente pues a un medio pliego aquí lo tenemos voy a picar para que se quede quieto luego le hacemos un offset offset o de punto cero tres centímetros una margen una margen hacia adentro listo aquí tengo un rectángulo con el margen de tres centímetros ya ustedes tienen esto lo pueden hacer con polilínea con rectángulo con línea con lo que quieran entonces lo hacemos bloque vamos entonces a la parte de insert crear block crear block le damos un nombre vamos a ponerle rótulo le doy pic pic picamos en este extremo le voy a dar el botón delete no lo vamos a utilizar en el model le doy delete seleccionamos objeto todo todo el formato le doy enter y finalmente ok bueno listo pues esa primera parte espero no haya dificultades lo contrario pues repitan un poco el video para que me sigan bien nos vamos ahora al paper recuerden que la pantalla negra y la UCS determina el papel en que estamos trabajando este se llama model ahora en la pestaña donde dice model vamos a picar para pasar al papel paper al paper bueno yo tenía esta parte estaba activada bien después de aparecer el papel de esta forma así pueden haber un dibujo no importa ese es el paper bien eh el paso siguiente es insertar el bloque que acabamos de hacer listo entonces vamos a insert pero nos vamos a la opción de more options aquí vamos a buscar el rótulo el bloque aquí lo pueden ver y cerciorense de que esta partecita donde dice inserto insertion point no esté con el chulo es decir si lo tienen aquí con el chulo piquenlo y dejen activado el origen esto es para que el bloque se coloque en el origen del papel listo si tenemos esta acción así como lo ven le damos ok si observan en la parte inferior izquierda pueden hacer un zoom van a ver el rótulo ya insertado él se insertó aquí en este punto que es el 00 este es el formato con el cual vamos a trabajar listo perdón importante aquí es que vamos a home vamos a crear unos layers vamos a poner uno que se llame un nuevo layer que se llame vistas podemos hacer otro que se llame textos 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 3 pongamos dejo y hagamos bueno esos dos vamos a colocarnos en vista aquí le damos chulito cerramos el cuadro y estamos en el layer visible en el paper space se crean otros layers otro tipo de layer que es propio del paper space bueno ya tenemos entonces el rótulo ubicado en el 00 lo tenemos a la vista esta área esa es con la que vamos a trabajar y hacer un collage con textos con descripciones del proyecto hay varias formas de pegarlo primero sería hacer unas ventanas entonces para hacer eso nos vamos a view viewports una ventana y pueden picar aquí y abrir una ventanita digamos de este tamaño de esa forma pues estoy mirando el model en el fondo ya creé una ventana pero estoy en el paper en el paper que va a pasar que todo esto se puede mover sin problemas como si yo hubiese pegado esta foto ahí bueno ahora voy a hacer una ventana una vista una ventana de forma redonda voy a hacer un círculo digamos que la quiero colocar por aquí hago el círculo del tamaño de la ventana que quiero y me voy a view viewport viewport 1 en la parte inferior aparece una serie de opciones entre las que están objeto pico objeto y toco el círculo y quedo la ventana de forma circular esto que estoy haciendo aquí es una muestra de los elementos no significa que me vayan a hacer lo mismo porque esto es horrible hagan ustedes una composición eligiendo la forma que quieran para hacer su composición listo ahora vamos a hacer otra ventana fíjense bien de viewport 1 y tomamos la opción aquí en la parte inferior de polígona polígona entonces con polígona puedo quitar el modo ortogonal para que quede más flexible y hago una figura un polígono de esta forma le doy enter y queda la forma poligonal una vista poligonal tenemos 3 bueno piensen primero en la composición no es necesario que me vayan a poner una muestra de cada una sino si usted quiere hacer todo vistas cuadradas o quiere hacer vistas círculos o poligonales o en fin quiere combinar pues no hay problema ustedes pueden tomar esa opción ahora vayan preparando las temáticas que van a tener aquí cada ventana es una abertura hacia el mode por ejemplo me voy a ubicar en esta y le doy en la parte de paper mode y como ven aparece la UCS en cada una de ellas quiere decir que estoy ubicado en el mode y aquí no me puedo mover porque estoy metido dentro del mode si usted quiere rescatar una vista de aquí por ejemplo haciendo un zoom yo quiero mostrar la vivienda aquí vamos a ver si la ubico aquí aquí miren la 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 ubique bueno aquí digamos la que la tengo ahí listo esta sería una pista en esta ventana en esta otra por ejemplo por ejemplo quiero que no aparezca una vista eh con esta presentación sino que puedo cambiar la presentación de esta vista listo listo por ejemplo voy a darle eh una planta top aquí y le voy a cambiar lo realístico por conceptual y aumento esta planta hasta digamos que mostrar la vivienda la vivienda en planta voy a hacer algunos comentarios luego de esto listo y en esta pues quiero colocar por ejemplo una perspectiva entonces eh van en la parte superior y definen qué perspectiva van a colocar ahí por ejemplo voy a poner extensión 1 y aquí está la extensión 1 la acomodo un poquito para poderla visualizar bien esta es una forma de ubicar un collage de vistas para lograr hacer una composición donde voy a expresar las condiciones del proyecto cuando yo tengo esto voy a picar model y estoy en este momento en el paper miren la UCS aquí si me puedo mover ampliar y no se me van a quitar las vistas que he colocado bien estamos hasta ahí ¿verdad? bueno vamos a irnos acá al layer eh textos 3 fue que dije textos 3 y vamos ahora a colocar unos textos alusivos a esto pero antes también como habíamos recordado hicimos una carpeta entonces yo voy a colocar fotografías de los renders para eso me voy a insert y aquí dice attach attach aplicar attach pico attach me voy a la carpeta que la llamé que se me hizo bueno tomemos cualquiera de estas esta foto interior por ejemplo la abro le digo ok y la busco en el tamaño que yo quiero eh tener esa esa vista repito aquí en insert insert attach busco la foto por ejemplo esta la abro le doy ok y vamos a ubicarla por este lado listo bueno entonces tenemos dos opciones para hacer una bitácora implementando esquemas que se han copiado de esa manera bien por el model o con imágenes que voy a pegar ahí listo bien ahora sí vamos a ubicarnos aquí en sobre el layer text recuerden que estamos trabajando en el paint listo entonces vamos a buscar eh aquí en annotates annotates multiline text si multiline text voy a picar aquí me va a salir pues el cuadro aquí está la medida de 40 centímetros por eso me sale este tamaño recuerden que estamos trabajando en modo real por lo tanto debo cambiar eh mi tamaño a al colocar el texto listo bueno entonces voy a picar aquí vamos aquí hago el tamaño donde voy a estar el texto inmediatamente me cambia la interfase y le voy a cambiar el tamaño a digamos punto cero eh dos centímetros punto cero dos listo punto cero cero dos ahí está el campo y aquí vamos a escribir el texto vamos a llamarlo bueno vamos a hacer un poco más grande punto cero cinco punto cero cinco porque eso es el título mejor dicho de la bitácora bueno ya me devolvió otra vez a ver hago nuevamente el campo cambio el tamaño aquí vamos a darle punto cero cinco listo a ver si me devuelve otra vez aquí punto cero cinco un poco un poco un poco un poco hay que darle enter pues para que cambie el valor entonces le voy a poner un título llamarlo vivienda vivienda colocamos vivienda 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 afuera y queda el título ahí, bueno ya ven ustedes que el título quedó muy grande, entonces en propiedades ven aquí en propiedades, le podemos cambiar el tamaño, aquí donde dice text height, altura del texto le colocamos .02 para bajar el texto ahí lo pueden ver, si todavía están reacios, pues en el tamaño entonces aquí pueden bajar, subirle otro poquito .03, en propiedades, propiedad ¿listo? ahí tienen el título del habitáculo si ustedes van a hacer descripciones recuerden, van a utilizar text multiline o en este caso, como van a hacer unas descripciones pequeñas, por ejemplo la podrían hacer con .dt vamos a hacer .dt me indica el punto donde voy a iniciarlo un poquito pesado el dibujo, por eso es que pico por ejemplo aquí y le doy una altura como el texto es descriptivo, pues ya saben en proporción, este tiene 3 centímetros el texto que voy a poner aquí puede ser de 8 milímetros punto 0.008 milímetros enter me dice que si lo voy a rotar no y escribo bien, en esa parte de la descripción recuerden no hacer comentarios sobre lo que se ve escriban algo sobre lo que se siente al ver esa imagen por ejemplo en este gráfico voy a ver mucho paisaje entonces diría así en la zona ubicada la vivienda se conforma un paisaje de clima frío y acogedor un ejemplo van a poner lo mismo listo le doy enter y enter para terminar el texto que está aquí ven el texto entonces quedó muy grande quedó movido etcétera o si lo quieren colocar remordiendo pues la vista no hay problema escape para que se termine la palabra text tengo un poco lento el computador el texto seleccionándolo todo si no es tan a gusto le pueden modificar nuevamente la la altura aquí está de un centímetro lo podríamos colocar de punto 05 perdón 05 milímetros para que quede más pequeño con M de moverlo un punto cualquiera y lo movemos para cuadarlo en la área que yo quiera entonces ahí lo puedo dejar hacer el comentario si quiero hacer más comentarios puedo copiar el mismo texto distribuirlo y cambiarlo por ejemplo le doy copy enter seleccione el objeto le digo p de previos aquí un momento que me pega el desplazamiento y lo voy a copiar y lo voy a copiar y lo voy a copiar por aquí pico escape ahora si voy a hacer alguna alguna una modificación pues doy aquí el clip por ejemplo este lo voy a borrar y aquí lo quiero cambiar colocándole el interior le pongo mayor el interior es funcional y pico en la parte de abajo y le coloco los materiales de textura de textura clara bueno no sé ahí está listo listo miren lo horrible que quedó la bitácora ojalá no la hagan así bueno ustedes pueden añadir todo lo que deseen por ejemplo otra otra cuestión voy a hacer un rectángulo aquí encima del título para poderlo resaltar un momentico está molestando un poco el mouse me parece voy a mirar una cosita aquí todo está bien va a ser un rectángulo aquí encima del texto ahí lo ven y lo voy a rellenar con el comando hatch listo bueno entonces aquí buscamos hatch hay degradado vamos a hacerlo en modo sólido aquí le damos un color que resalte el color la letra negra color claro voy a hacerlo le doy pick point aquí seleccionando pues el color aquí y le doy enter es que da como ven aquí un marco dentro del título si quieren darle color a todo la parte externa de este también pueden utilizar el hatch va a ser un degradado pueden utilizar dos colores un azul claro voy a utilizar y un azul oscurito para darle un acabado y selecciono el tipo de hatch puede ser este centro le doy pick point en la parte interna y enter pues para que de esta forma también le doy colorido pues al trabajo de la bitácora bien cuando tengan todos ustedes ya esta parte definida los textos los gráficos la composición desarrollada no olviden grabar grabar el archivo que no les vaya a borrar esta sería la clase número 13 listo y ahora lo que van a hacer es imprimirlo entonces nos vamos al plotter de impresión vamos a seleccionar aquí donde dice printer este campo que ustedes ya conocen de DWG para PDF listo buscamos el tamaño del papel en milímetros suban la barrita y aquí busquen 707 por 500 sería el formato que estamos trabajando es este le dan eh feed to pay perdón aquí van a cambiar por window y toman el en la área del formato aquí está aplican aquí feed to paper recuerden en la parte izquierda colocar mono perdón fill patterns que significa a todo color porque no no saldría entonces a color el el layout aplicamos preview para mirar y ahí usted lo tiene el el layout y como estoy de acuerdo pues le doy exit salir voy a hacerle aquí una pequeña modificación que me olvido colocar centrado para que quede bien luego le doy ok busco la carpeta donde salvarla en este caso está en la carpeta de 21 estudiantes sistemas y listo aquí la salvo muy bien ahí ahí tienen la la bitácora esto es todo muchachos entonces para la entrega es darme enviarme el archivo este que está aquí como pdf que acaban de ustedes de tomar voy a cambiarlo aquí y enviarme este archivo que sería el de autocad de tal manera que cuando yo compruebe voy a ver el model y voy a ver el paper lo que no voy a poder ver aquí son los renderes si ustedes no no me los colocó en el pdf no los voy a ver porque estos archivos son adicionales imágenes adicionales de manera que les recomiendo pegar muy bien las fotografías los renderes que hicieron tres de interior tres exteriores hacer la bitácora con ellos mandarme el pdf y finalmente me envían el archivo de autocad por favor estén pendiente de todas las exigencias que tiene en la plataforma espero que haya sido claro en el trabajo si hay alguna inquietud respecto a esto no duden en comunicarse conmigo que tengan pues un buen día y nos estaremos viendo nuevamente muchas gracias cuídense conmigo conmigo